Ya se levantó gente que estaba mirando milita Para venirme a cantar con mi voz y caerse Hoy jardines y flores, hoy le voy a salvar Hoy por ser día de su santo No he dormido, anda Felicidades, que la pasan manito No, no lo levanto No me entendía Yo te mando hacer eso No, mentira Sabemos, señores, como usted Este día de placer tan dichoso Dentro santo se encuentre juntos Y tranquilo con mi corazón Mira No, no lo levanto No, no lo levanto No, no lo levanto No, no lo levanto Como cremos en el rey En la frente Con el oro y las puertas del mar Música Hoy los ángeles cantan el coro Los años que vas a cumplir Las estrellas se ríen del caballo Por la luna se me va a lanzar Vamos a ver que hoy día de tu santo Te bendiga el teatro y el placer Bueno, déjate pedir la foto de... A mano, ¿no? A mano, ¿no? A mano Solamente un recuerdo de amor De la infancia que vivió a pasar Si debemos este día tan dichoso Tus amigos también me decían Ahí está, vamos, ahora Escúntame mucho, pero mucho más En el aparte de todos los compañeros, ¿sí? Ay, ando a Freddy, ya grabó Yo sí, ya lo abrancé y le dije En la puerta de tu casa Que venimos a cantar En el aparte de todos los años que yo te dejo llegar Si estás dormido, te esperas Dejo ese sueño profundo Porque es el día de la fecha Y llegas ya en este mundo Las campanas del santuario Llaman con mis ojos Y llegas ya en este mundo Y llegas ya en este mundo Te dejo el día de la fecha Te dejo de mi artes Y le dejes gracias a Dios Que están cantando los gallos Anunciando el nuevo día Oiga gente ¡Susco ya! Ya cantan los macarrillos En los bosques y carines Ya canta las libras Nuestra bebé Si hijas miren También te placer sabrás Todas las flores del campo Para perfumar tu casa En el pecho de tu salto Que pase suya contento Lleno de felicidades Controlo de su casa Y todas sus hábitats Paso para dentro Para abrazarle con calor Y encontrarle nuestro amor Reciba nuestra envidia Levanto a ofrecer a visitar Le levanto de tu corazón En el pecho de tu salto Felicidades Coral, feliz cumpleaños De nuestra envidia Felicidades Coral, que tenga dicha Toda la vida Que pasaba en el pecho de tu salto Aprovechando lo que así Todas las flores del pecho Lo que sentimos a sentir Un gran cariño de ver O sea suya ganar Con las copas de calma Que simboliza las palmas Felicidades Coral, feliz cumpleaños De nuestra vida Felicidades Coral, que tenga dicha Toda la vida Felicidades Coral, feliz cumpleaños Por hacer su vida sin dinero Alcubre esas palmeras Que ríe más como un calzón Que hasta suena de frío Que para siempre se va a decir Que con por muchos años más Que nunca le deja escuchar Felicidades hora que tengo felicidades hora que tengo dicha toda la vida ahí estamos ahora que cumpla mucho, pero mucho más de parte de todos los primos ahí, de parte de de hecho, van a entiar también y de parte de un amigo de zona también, esto va de todo el corazón se lo manda de verdad, si, en serio antes del 7 no gracias 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 salen, dejan la casa sola nochecita bien dormido ni los cohetes los levantan 3 o 2 3 o 2 cohetes 1 número 10 y tu no jugaste no se escucha pero ni los mariachis escuchaste usted está para tu cuarto no pero ni los mariachis no se escucha no se escucha no se escucha no se escucha ¿Está listo nada más ahí que viene? 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 ¿Está listo nada más? ¿Está listo nada más ahí que viene? ¿Cómo lo pueden? Quiero muerda Quiero muerda Quiero muerda Quiero muerda No, 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 mordélo 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 ahora Me va a arruinar el maquillaje Me va a arruinar el maquillaje Fregando ¿Para que le quede la fresa a usted? ¡Sí! ¡Quieta, juecita! ¡Hágase para dentro! ¡Venga! ¡Para la puta! ¡Venga! ¡Bueno! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, amiguitos! miren gente que ya nos comemos el pastel y dice que tiraron unos cohetes y el perrito los perritos no sé si solo este mío es bien miedoso a los cohetes ya van a ver miren aquí está miren magnificioso le dio miedo el cuete el niño miren aquí está manisito hay que acarizarle así la cabecita para que se desestrese miren así vámonos para afuera ay tan precioso ay pobrecito gente miren yo la verdad no escuché los cohetes para que le puedo dar paz yo no escuché los cohetes dicen que aquí hay una ventana a la parte de la cama dicen que allí reventaron dos cohetes pero en realidad yo no escuché esos cohetes gente yo solo vi cuando me hicieron así a la puerta entonces me desperté y pero los cohetes no lo escuché en ningún momento gente así que miren ahí está el pobre chuchito ahí está le tiene miedo a los cohetes desde pequeño ha sido así este chuchito no escuché los cohetes gente no escucha los cohetes eso le estaba diciendo que no sé por qué duermo pura piedra me había enojado la alien fíjense gente porque ayer hablamos así medio en la noche me llamaste me llamó y me dijo joran a no que estás haciendo que no sé qué y de repente me dice ay me dijo que no iba a poder venir ahora por unas cosas y yo dije puya la heli no va a venir en mi cumpleaños no va a venir la heli y después me o sea yo me enoje yo solo te dije está bien porque ni te dije está bien le dijo pero pero yo estaba ocupado entonces le di pasas gracias igual me dijo pero quedo con una gran cólera el pero no me di cuenta no porque solo te dije vaya está bien no te reclame ni nada pero miren gente quien mandó esta sorpresa un amigo mandó yo no creo mucho pero no sé bueno estoy cumpliendo 20 años 20 años que mentiroso 20 24 si va 24 gracias por esta sorpresa mi amor ay me trajo un cuadro anda a traerme el cuadro me trajo un cuadro ya lo voy a ver gente vaya miren gente aquí está miren la yegua y el caballo y la yegua fíjate que nosotros tuvimos un como se llama una historia les voy a contar cuando salimos del concierto de Bad Bunny no era de Morat bajo como fue mi prima y otras amigas de mi prima y estábamos pidiendo el uber cuando salimos del concierto y decían hola como hola este usted es el del uber que no es que si cuántos son nos decían o sea como los uber ya cuando cuando salen del concierto los llama la gente pero entonces ellos ya tienen experiencia de que a veces se montan un montón el mismo uber entonces eso no les gusta a veces algunos a algunos conductores de uber y siempre preguntan cuántos son y a mí ya me había aburrido que me yo les decía somos seis y me decían a no muchos no los puedo llevar no caben en mi carro nos decían y nos cancelaban ver del uber y ya después al fin que yo les dije cuando me preguntó otro porque nos cancelaron como cuatro y nos dicen cuántos son somos cinco cinco llegó ahí un caballo y el pato se quedó ha sido algo silencio el del uber y me dice va está bien pásense para enfrente del grupo como me dijo así se llama una empresa que estaba por ahí y ya lo paso a recoger me dijo vaya dije hasta que les dije cinco llegó ahí un caballo no hicieron caso de llevarnos pero pasamos como una hora y tratando de buscar el lugar entonces me acordé de este caballo miren este porque este caballo o sea porque este esta imagen porque yo me acuerdo que esta película era era mi favorita en cuando yo estaba pequeño quizás tenía como seis años cuando yo la vi por primera vez y la vi aquí en esta casa en ese cuarto ahí vivía un mejor amigo de nosotros de mejor amigo de mí y de mi hermano que se llamaba juancito no como se llamaba juancito le decíamos era enojado pero era como dos años mayor que nosotros entonces esta película yo la vi ahí en una computadora que las tenían porque yo ni de coña tenía tele gente nosotros no teníamos tele entonces nosotros nos pasábamos para ahí para donde el papá de él hasta había hecho una puertecita ahí en el cerco y ahí fue donde esta película y después de ahí me comenzó a gustar y me gustó la película y siempre la veo que tengo tiempo y es que es bien bonita esta es la novia verdad esta es la yegua la del indio el águila y aquí está o sea que pero no lo hicieron el volado escapado es el caballo escapado no pero este soy yo y esta somos llegó a poner este juego de caballo no entienden que está bien bonito el cuadro está en este cuadro lo hizo una amiga de la ley y amiga de la familia de la ley de de tu mamá también de todo así que le quedó bien chivo está lo hace a pura mano si y sabes que esta pintura es de la que cuesta más está no es témpera no es acrílica de unos tubos así que son como que bien rara la pintura pero miren bien nítido le quedó ve está bien chiva bueno miren salió guapa dice jaja quiero ver tic tac a chis ya ve como salió ni bigote que se parece a la hermana jonathan y hasta la lleva mira está mi mami ahí está mi hermana la que no le gusta leen los vídeos miren ahí está ahí está ahí está ahí está le da pena si pero le da pena la mona hasta la gabi también con frío dicen que están está bien rico el pastel muchas gracias y de verdad que el chero mandó eso y ahí y desde cuándo hace cuánto un mes no menos no sinceramente el mundo es que no creo porque no responde los mensajes que te pasa más porque no responde más bueno gente así concluimos este día miren que bueno este día está mañana allá de la cruzita allá está mi cuadrito que me regaló mi novia muchas gracias y esto una serenata una serenata ya de costumbre de levantarse con serenata para la mitad que pensé que me iba a venir ahora fíjate porque me iba a enojar para ahorita que me iba a enojar porque me había dicho es que no voy a venir porque por unas cosas pero me iba a llamar a fin de día le iba a llamar no veniste que no sé qué pero bien el cumpleaños y va a acabar y va a hacer el drama le dice y se le iba a hacer de a pedo así que este fue el vídeo de ahora miren que yo no sabía tirar unos cuentos que no lo escuché y aquí está partimos el que espero les haya gustado el vídeo entre no olviden suscribirse ahí abajo va a estar el canal de las primas vergonas de otra cursita y el canal de el link el canal de kevin también que apareció en este vídeo así que sin nada más que decir nos vamos a estar la próxima chao la próxima chao